Hola chicos, ahora vamos a trabajar en el libro de Neuroescritura, Comunicación y Lenguaje y Estimulación Oportuna. Para eso necesito que los tengamos a la mano junto con nuestro lápiz y nuestros crayones. Y vamos a iniciar trabajando en nuestro libro de Neuroescritura y nos vamos a ubicar en la página 39. Acá vamos a encontrar la letra N, por la cual vamos a repasar utilizando por lo menos 3 colores de marcador o crayón diferente. Para poder realizar el trazo de la N mayúscula y el trazo de la N minúscula. Luego vamos a colorear el nido y después vamos a realizar las planas utilizando nuestro lápiz. Luego nos vamos a trasladar a la página 40 y vamos a realizar acá el trazo de las sílabas de la N con las vocales. Na, ne, ni, no, nun. Cuando ya completemos la página vamos a trasladarnos a la siguiente que sería la página 41. Acá primero vamos a leer todas las palabras nudo, nena, nido, nidia, nata, antena, nota y nopal. Vamos a elegir 4 de ellas y luego las vamos a ilustrar en los cuadros que tenemos en la parte de arriba. En esta última línea vamos a escribir palabras que inician o que contengan la letra N. Por último en este libro vamos a trabajar en la página 42 en la cual vamos a leer primero las oraciones y nos vamos a dar cuenta que estas oraciones están desordenadas. Entonces nosotros las vamos a ordenar y las vamos a escribir en la línea que está debajo de cada una de ellas. Ejemplo, aquí dice, lana, un, tiene, la, nudo. ¿Cómo quedaría la oración ya ordenada? La, lana, tiene, un, nudo. Muy bien. Así vamos a realizar las tres siguientes oraciones hasta terminar la hoja. Luego nos vamos a trasladar al libro Comunicación y Lenguaje y nos vamos a ubicar en la página 50. Bien, acá, utilizando un color de crayón, el que ustedes quieran, el que más les guste, van a repasar el círculo que rodea al objeto que inicie con la letra S. Ejemplo, nabo inicia con la letra N. Sí, muy bien. Vamos aquí a encerrar. Luna inicia con la letra N. Muy bien. Luna no inicia, o sea que ese no lo vamos a encerrar. Nariz inicia con la letra N. Sí, ese es el de si repasamos el círculo. Naranja inicia con la letra N también. Y así hasta terminar de clasificar los dibujos. Luego vamos a hacer el trazo de la N minúscula acá sobre los pajaritos para completar el nido de ellos. Por último vamos a repasar el trazo de la letra N mayúscula y la N minúscula utilizando nuestros crayones. Mínimo tres colores diferentes. Luego nos vamos a trasladar a la página 51 y acá vamos a leer las palabras y vamos a identificar cuál es, cuál debería de ir con mayúscula y a qué nombre o palabra corresponde cada imagen. Ejemplo, aquí dice Nati, Nata y Nota y tenemos la imagen de una niña. ¿Cómo creen ustedes que se llama la niña? Muy bien, Nati. Entonces con un crayón vamos a colorear el círculo. Pero recordemos que todos los nombres inician con mayúscula. Entonces nos pidieron que también encerráramos en un círculo las palabras que nosotros creíamos que van con mayúscula. Entonces acá encerramos en un círculo. Nos pasamos al siguiente. Aquí hay un niño. ¿Cómo creen que se llama ese niño? Acá tenemos las palabras nave, noé o novia. Muy bien, se llama noé. Vamos a colorear el círculo, pero noé también debería de ir con mayúscula. Entonces encerramos en un círculo la palabra noé. Y así vamos a trabajar las siguientes imágenes. Luego nos vamos a trasladar acá a los cuadros y vamos a copiar la palabra correcta que encerramos. O sea, la vamos a escribir correctamente. Acá encerramos Nati, copiamos aquí Nati. Acá encerramos noé, copiamos aquí noé. Pero recuerden que al copiarlas aquí ya las vamos a colocar escritas con la letra N mayúscula. Y así vamos a trabajar las siguientes. Acá vamos a colocar las que deben de estar escritas con la letra N minúscula hasta terminar la clasificación. Luego nos vamos a trasladar a la página 52 y aquí vamos a leer todas estas palabras. Y utilizando nuestro lápiz vamos a unirlos con una línea según la imagen que corresponda. Ejemplo, aquí dice nudo. ¿Dónde está la imagen de un nudo? Acá lo uno con una línea. Mono, buscamos dónde está mono, 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 mono. Acá lo uno con una línea. Luna, busco dónde está la luna y lo uno con una línea. Y así sucesivamente hasta unir todas las palabras con su imagen. Luego vamos a clasificar acá las palabras según dónde esté la letra N. Ya sea al principio, en medio o al final. Por ejemplo, aquí nudo, ¿dónde tiene la letra N? ¿Al inicio, en medio o al final? Muy bien, al inicio. Marcamos con una X y aquí a la par escribo la sílaba NU. Acá mono, ¿dónde tiene la N? Muy bien, en medio. Marco con una X y escribo la sílaba NO. Luna, ¿dónde está? Muy bien, en medio. Marco con una X y escribo la sílaba NA. Nido, está al inicio. Marco con una X y escribo la sílaba NI. Y así nos vamos a ir clasificando todas las letras. Luego nos vamos a trasladar a la página 53. Acá vamos a ir leyendo las oraciones y luego vamos a escribir el nombre del objeto que está incluido en cada oración. Ejemplo, aquí dice, en el nopal está el nido. Muy bien, entonces aquí tengo yo nopal, escribo acá nopal. Muy bien, luego pasamos a la siguiente oración y dice, Nino amasa el en el molino. Muy bien, ¿qué tengo que escribir? Molino, acá. Y así vamos a ir haciendo las demás oraciones. Cuando hayamos terminado, vamos a elegir una oración, la que más me gustó y la voy a ilustrar en el cuadro que tengo acá en mi hoja. Muy bien, ahora nos vamos a trasladar al libro Estimulación Oportuna en la página 32. Acá nosotros primero vamos a leer todas las palabras y luego las oraciones. Bueno chicos, nos vemos hasta el próximo tema.